Monseñor Silvio Báez, durante su homilía Pascual 2021, nos exhorta a la esperanza y a tener fe en medio de dificultades. Cuando reconocemos con humildad que no sabemos, que no entendemos, que no podemos explicar razonablemente lo que ocurre, estamos dando el primer paso hacia la fe. Solo quien acepta que no puede saberlo todo, puede abrirse a un saber superior. Solo quien no tiene todas las explicaciones, puede alcanzar una verdad que supera todo razonamiento. Por otro lado, nos invita a ser humildes y a hacer el bien común en la sociedad. Cada uno hace su propio camino de fe, con sus propias características y según su propia vocación. Pero sin rivalidades, ni espíritu de competencia, ni envidia. También en la sociedad hay diversidad de visiones y de estrategias en las personas y los grupos, pero todos deben esforzarse en buscar el bien común. Noticias 12, Keilin Espinales.